Hoy me tocó a mi papi que me peiné, pero siempre se le sale una más arriba y una más abajo. No, esto no. Ya lleva una hora. Katie. ¿Ves? Espérate, espérate. No, está derecho. Ay, no. A ver, espérate, espérate. No. Ah, está derecho y la hace. Ok, voy a subir esta poquito más. No. Espérate, espérate. No, ya. Es que ya esto es injusto. Él tiene rato que no las peinas y se pierde la práctica. Pero así va a quedar ya bien. ¿Necesitas ayuda? Creo que sí va a necesitar, mami. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¡Trenme mi nivel! Para saber que me quedó derecho. Ahí está. Aira, ¿quiere ya o no? Sí. Ah, ¿verdad? Ahora ponle las piedritas, a ella le gustan las piedritas. Y sus aretes. A ver. Ay, yo estoy bien cañita todavía. ¿Todo lo tengo que hacer o ya está? Tú ponsela en mi corazón. Sí, quiero acá, papi y Elisa. A ver si era el ojo. No, no. Ah, me dijiste en el ojo. No. Es cierto. No, no, mejor yo no los pongo. ¿Dónde viene la cámara? Pero ¿dónde está la maquinita? Ay, en la maquinita es más fácil. No, 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 no me está muy mal aquí. No me pongas mucho porque mami no le gusta que me pongas mucho. Para que no se levanten. Así. Y les dura más tiempo. Ok. Y te ves más. Beautiful. Querían hacer trampas, pero ya que les encuentro la maquinita. Así, mira. Ahora sí. ¿Ves? Oigan, ¿no les pasa que luego a veces estaba viendo el video de mi esposa? Y yo dije, le dolió, no le dolió. Hasta le tuve que hablar por teléfono. Pero sí, ya está. Ahora sí. No, ya no hay. Ya no hay. ¿Te gustó mi amor? Sí. Y ya vas a regresar a peinar a esa hora de que... Perfumito, perfumito, perfumito. Por fin. Ya terminaste porque ya me dolía mi cabeza. Ay. La que sigue, la que sigue, por favor. Aquí estuvo, ya no me quedó. Ve, Katie, ven, ven, ven. Ay, no. No, ya, ven, ven, ven. Ay, no. Ay, no. ¿Te ves? Ya, nada más se rato, te pongo el moño. No, esto no es comida. Yo quiero los olores. Ok, bueno, pues déjame te pongas las piernas y ya te vas para buscar tú. Salir, chuca. Ay, papi, si la haces duro. No sirve. Ya, ya se compuso. Te falta practicar. Sí, me falta ya porque ya no van a la escuela, ya no las he peinado.